y qué le digo no, tú lo sigas corriendo no te desesperes, que él va a llamar, tranquilo me digo mira hola si, señor Rubén, y usted? muy bien, Janice Keiri, cómo estás Janice? todo bien, y usted cómo está? wow, qué alegría me voy a escucharte dígame en qué puedo ayudarle te estaba llamando para saludarte porque a ver si ya en qué quedaste en qué quedé con qué? tú sabes lo que hablamos y lo que hemos empezado pero de qué, de qué usted me está hablando? qué fue lo que nosotros hablamos? tú sabes, mi reina, que yo y tuve que hacer un viaje ahora yo estoy en Estados Unidos y estaba pensando en llevarte unos regalitos llevarte unos cuantos detalles y me gustaría entonces que nos juntáramos y compartiéramos una copita de vino, un helado, algo, lo que tú quieras no, mire, la verdad que no, yo yo ahora mismo realmente no puedo pero por qué, mi niña, por qué? mira, don Rubén, usted, yo ya hemos hablado de este tema ya es que yo no puedo, no puedo usted sabe que yo estoy casada usted también está casado y sería bueno que haya un respeto entre los dos pero, Janice Cary mira, te voy a cambiar el nombre te lo voy a poner más bonito como dicen los americanos Janice Cary tú sabes bien que las cosas que hemos hablado tú y yo son cosas entre nosotros como dice el nombre y como dice una canción muy bonita por ahí cosas entre tú y yo tú sabes que siempre nosotros como personas como seres humanos como adultos que somos tú y yo y bien que tú lo reconoces que yo tengo mi compromiso tú tienes el tuyo, ¿verdad? y eso nos libera de ciertas responsabilidades y lo que hace que nos facilita la vida sí, pero es que la verdad yo lo respeto mucho a usted porque usted es mi jefe y yo no quiero estar en el trabajo haciendo cosas que no debo está bien, mi amor pero que son cosas entre tú y yo nadie tiene que saber eso además aunque yo sea tu jefe y qué bueno qué bueno que tú me tratas como tal porque eso significa que tú vas a sentir protegida en mis brazos en mis manos en mi con mis atenciones con el trato con los detalles qué sé yo tú conservas tu empleo y recibes mejores remuneraciones mejores privilegios y prebendas y bueno yo oye para eso es que yo tengo la autoridad que tengo de manejar todos los recursos que están en mi poder don Rubén escuche miren yo la verdad que yo necesito el trabajo y hacer ese tipo de cosas no me conviene ¿por qué? porque ni siquiera para mi currículum está bien no quiero tampoco tener una mala influencia en mi labor y además usted sabe que yo estoy casada no quiero tener pleitos con mi marido no quiero absolutamente nada yo soy una persona muy buena y trabajo muy bien y no creo que sería lo conveniente Yanis escúchame tú eres de la mía y yo soy tuyo estoy tranquila yo como tu jefe y tú como mi subalterna tenemos una relación muy estrecha muy bonita estamos haciendo un muy buen trabajo de hecho yo pensé que yo no estoy necesitado porque en realidad yo creé esta posición para ayudarte yo sé que la situación con la pandemia y otras otros problemitas económicos a veces nos obligan a a tener una una restricción y una serie de cosas que no nos favorecen pero tú sabes conmigo todo fluye conmigo todo es todo el poder todo el cariño atención amor y esas cosas pues hacen que que a todos nos vaya bien incluso tú me pediste que ayudara a tu esposo con la camioneta o el camioncito que él tiene lo ponemos aquí en la compañía y eso aumenta los ingresos en la familia y eso permite incluso que haya un poquito más de paz y desahogo económico que da salud don rupén mira yo siento que usted me está amenazando realmente no usted me está poniendo a elegir pero que pero que ya tú ya hemos hablado de eso mi amor y eso óyeme tú en tus manos estás yo no te estoy amenazando ni te estoy poniendo entre la pared y entonces y cuál es el apuro pero mi amor lo que pasa es que mira ahora yo estoy aquí ahora frente a una serie de tiendas Bath & Body Works Victoria's Secret sabe que a ustedes les gusta mucho eso Toy Times Lizzie Kay Don Rubén a mí nadie me va a comprar con eso no me van a comprar con eso pero son detallitos para ti mi niña son detallitos para ti si usted vuelve a hablarme de esa manera se la va a ver muy feo usted sabe por qué porque mi esposo y yo le estamos grabando esta llamada ah coño coño distúlida tú oíste lo que dijo ahora que lo vamos a meter en medio por viejo fresco que ya la llamada está grabada ya lo tenemos en cue pero